en la maquinita de inmuebles el equipo aquel invencible de la generación del 87 por donde jugabas o ahí cada uno jugaba por un lado teníais ya una pequeña táctica como que recuerdos tiene de aquella posición tuya no bueno era era en cancha 7 donde jugábamos ahí en en malvinas en la cancha de nubel y hiciera más delantero pero más eran fútbol 7 o sea que que más o menos cada uno jugaba en diferentes lados yo siempre me movía por la parte de arriba o atrás del punto donde donde ya de chiquito siempre me sentía cómodo y bueno desde ese entonces que que movía por eso lo entonces cuando ya empiezas a ubicarte en un equipo de 11 y todo eso ya cuando vienes a las categorías inferiores del barça tú entonces era la media punta y la banda izquierda no es ahora un poco tu zona de influencia como yo llegué a ser no sé si uno o dos años de fútbol once en argentina con nubel y y bueno sigue ahí ya jugaba atrás de del punta y cuando llegué al barça jugaban estábamos con el sistema 343 donde a mí me me caía justo porque jugaba en la parte de delante del rombo y era un un media punta acostumbraba a lo que venía haciendo de chiquito a moverme con mucha libertad y a veces jugaba de extremo también que eran pocas las veces que me tocaba jugar ahí pero alguna vez lo hice también y ya con con el debut en primera en el primer equipo con raikard casi o casi obligatoriamente te tiene que ir a la derecha no porque entre todo y ronaldiño era donde había más hueco no se va en realidad no me queda otra y me mandaron a la derecha raja me puso por por derecho una posición totalmente nueva para mí porque no había jugado nunca en esa posición y y bueno me tocó entrar por ese lado y la verdad que me fui acostumbrando de a poquito yo encantado porque porque jugara y uno quiere jugar sea donde sea y bueno de a poquito le fui agarrando cariño a la posición esa y como se veía el fútbol sabiendo que hacia la derecha no podía ser porque había una raya hasta que tú hasta entonces lo de la raya no lo conocía tuviste que cambiar mucho tu perspectiva no la verdad que no la verdad que me acostumbre rápido porque jugar a pierna cambiada y enganchar para dentro tenía mi pierna hábil y y era fácil para mí salir para adentro y encontrarme con toda la la visión y toda la cancha de frente así que que me acostumbre rápido en ese sentido porque entonces no se llevaba tanto lo de jugar a pierna cambiada eso ha sido una moda yo creo posterior si vino más tarde nosotros en esa época jugaba julie con con samuel y ron y y bueno pues empecé a jugar yo por por ahí empecé a entrar y si después más adelante ya se empezó a usar mucho más y era más común ver los extremos que pierna cambiada y cuando ya estás acostumbrado a jugar en la derecha con tu diagonal hacia dentro tal resulta llega a guardiola se le ilumina un día la cabeza en 2006 en el bernabéu y te dice leo ven acá vas a jugar aquí que recuerda de ese cambio posicional de jugar de ante lo falso que te dijo sería como bueno me acuerdo qué qué que fue una sorpresa para para mí porque me me llama el día el día anterior al partido más de venir a la ciudad a la ciudad deportiva el despacho del pep donde estaba me comenta que había había estado mirando mucho los partidos de del madrid como lo hacía con todos los rivales y que que habían estado hablando con con tito y habían pensado de que de que iba a jugar de nueve falso que que iba a mandar a samuel y y henry por afuera y que yo iba a ser el delantero delante del centro falso para para que salga esa posición no que esté sino que salga y me junte con con los medios y la idea era que los centrales me siguieran y y los dos extremos rápido que teníamos picasen a estar en la espalda de hecho hay uno de los goles de enrique que es así y fue una sorpresa para nosotros y para todo todo el madrid me acuerdo que ese partido tuvimos mucha posición siempre éramos uno mal en la mitad de cancha y y yo si bien nunca había jugado delantero centro esa posición también la conocía porque era arrancar de atrás para llegar sin sin estar de nueve fijo así que que tampoco fue un cambio muy grande para mí tampoco si bien ya hacía años que venía jugando por afuera esa posición más o menos también sabía que se trataba y luego vuelta otra vez a la banda derecha pero ya es como punto de partida luego ya partir entonces ya juega por por donde donde quiere si tenía mucho más mucha más libertad y arrancaba de afuera pero pero terminaba siempre siempre dentro con un delantero un centro más 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 fijo como fue villa después después de visión creo que ya vino siempre bueno en el marjo para afuera de nueve digo vino luís ya no después delantero centro y bueno eso ya ya arrancaba de afuera hacia adentro pero con mucha mayor verdad dice valdano en el documental que hizo también en la serie de los 90 años que si hablamos donde era anterior centro hablamos de messi si hablamos de uno que arranca la banda derecha hablamos de messi si hablamos de un centro campista hablamos de messi si hablamos de un surdo natural que puede jugar en la banda izquierda al final eres lo que de estefano decía un todo campista bueno valdano me quiere mucho pero pero si me gusta me acostumbré también el último el último los últimos años a retrasar un poco más tener más contacto con la pelota intentar de juntarme con con los mediocampistas para tener más más posición pasó esto también cuando dejamos de tener a xavi y andrés que con ellos teníamos de muchísima posición de pelota durante todo el partido y ya no estar hecho y empecé a bajar un poco más para intentar de ser superioridad y siempre pensando en llegar e intentar de definir también prefiero prefiero llegar y estar me gusta arrancar de atrás y la verdad que que me siento como te vale la definición de que tu fútbol es mitad potrero mitad calle y mitad de escuela escuela barça si la verdad que se 50 por ciento no no sé si 50 y 50 pero así que que tengo mucho de lo que aprendí de chiquito en la calle jugando en cancha de tierra de piedra o en pavimento y después crecí mucho al llegar a la cantera de del barça y trabajar totalmente diferente a lo que a lo que hacía yo en en argentina una filosofía diferente a cualquier parte del mundo y eso hizo que yo crezca muchísimo más como como jugador sin dejar de tener lo que yo se traía de argentina también al cambio al hacer un poco la improvisación pura durante todo el partido a decir bueno yo tengo que seguir improvisando pero tengo un 343 o tengo 433 que me tengo que adaptar porque es adn de este equipo no te costó y no fue fácil al principio los primeros meses y que quien me contó un poquito la manera de entender el fútbol y de jugar lo que tenía la cantera de barcelona me costó también porque porque al principio estuve tiempo sin sin jugar por tema de papeles pues empecé y me lesioné fue mucho tiempo donde estuve parado pero pero no es fácil no es fácil llegar a una filosofía tan marcada como la que tiene este club y entenderla pero también es verdad que que hacerlo de chiquito es mucho más más sencillo tu evolución física va paralela absolutamente a tu evolución futbolística es decir el físico te va marcando luego cosas a la hora de del juego o no bueno obviamente sentí un cambio a nivel físico de mi comienzo está hasta el día de hoy porque porque creo que es automático no uno va va creciendo como va creciendo en los políticos también en lo en lo personal y en lo en lo físico y creo que fui fui de la mano en todo sentido y el gimnasio cuando empezó a aparecer en tu vida supongo que lo tuyo era jugar como de todo el mundo pero de repente también el gimnasio entrar en un deporte como el fútbol que durante mucho tiempo no lo había utilizado y la verdad que no no fui un jugador de usar mucho gimnasio de hacer muchas cosas en el gimnasio pero sí que aprendí a cuidarme y hacer mucho trabajo preventivo de fuerza mucho trabajo específico más que hacer hacer máquina por hacer en ese sentido creo que crecí muchísimo también a nivel de cuidado personal para intentar de tener las menos lesiones posibles y lo del cuidado personal lo de trabajar con un dietista trabajar cosas que a lo mejor antes nacía fue una cuestión tuya que te diste cuenta que había que habituarse a cosas que estaban ahí en otros deportes son otros deportistas y que era bueno hacerlo como ellos o porque los entrenadores los médicos te fueron diciendo algo no no fue una cosa mía que que sentía que necesitaba un cambio que sentía que necesitaba algo más y bueno con gente mayor que siempre pasa me fue aconsejando y dando idea y bueno yo la fui agarrando haciendo mía y probando no probando que me hacía bien que no y creo que a medida que uno va cumpliendo años y iba quemando tepa se va cuando se va a cuenta se va dando cuenta de cosas que que cuando son joven no 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 la ve no con 20 21 22 23 24 puede hacer lo que quiera que el cuerpo no lo siente a partir de ahí hay que tener hay que tener un cuidado especial porque son muchos partidos mucho esfuerzo y el físico no perdona y la siesta sigue siendo en tu pocima secreta no porque esa no la mucho menos mucho menos la verdad es que de que nacieron tiago ya la perdí mucho y ahora con tres muchísimo menos tenemos un ritmo muy muy marcado que depende mucho de de los chicos nosotros terminamos entrenadas llego a casa para comer rápido salirla y la buscar al colegio y ya dependemos mucho de eso la verdad que se me cortaron mucho la siesta hace diez años si te llega a decir alguien que ibas a marcar tantos goles que lo hubieras dicho porque claro esto al principio eras más jugabas lucías daban muchos pases de gol pero no eras un goleador con el más amplio sentido la palabra y si alguien te hubiera dicho vas a batir superar récord bajar el pichichi hubiera dicho tú estás no hubiese sido raro no hubiese sido raro porque es verdad que que no era un jugador de de hacer muchísimos goles y que hacía pero en las inferiores y sobre todo cuando llegué al primer equipo los los primeros años que que me acuerdo que me costaba hacer muchos goles o erraba o no tenía la suerte y me acuerdo muchas veces que todo me decía el día que empieces a hacer goles va a ser porque tenía muchas ocasiones y por ahí no no convertía y bueno hasta que un día me tapé entró y empezaban a entrar todas y es verdad que sí que el chico sí que que hacía hacía goles tanto en argentina como en la inferior de de del barcelona hacía me costó los primeros años del primer equipo y de parán que y ahora no te entiendes a ti mismo sin gol no porque ya nos hemos acostumbrado a que es tu juego más gol entonces tú a ti mismo ahora tienes cierta obligación de marcar o tú sigues diciendo yo salgo juego y no si incluso cada vez menos no como decía antes cada vez me me tiro un poco más atrás intentar de ser el creador más que llegar y definir y cada vez pienso menos en el gol obviamente me gusta y si tengo la posibilidad bienvenido sea pero cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado para tener el gol y más en el en el juego nunca nunca me obsesionó en el hecho de los goles y entiendo también que por ahí se hable cuando deje de hacer tantos goles pero pero también es parte de del juego de crecimiento como jugador y de de saber adaptarse a los momentos a los tiempos de uno y de seguir de seguir creciendo y buscando lo mejor para para uno y para el equipo Casillas recuerda prácticamente todos los partidos que ha jugado y todos los goles que le han metido o sea se le pueden escapar 4 o 5 tú tienes también buena memoria tú te acuerdas de casi todos los goles que ha metido no la verdad que no por ahí si me recordaba y lo veo en imágenes en ese momento si de recordarlo y pensarlo solo muy difícil si veo el gol por ahí me acuerdo el momento y si te puedes quedar con tres de los que has marcado tres que hayan marcado tu vida porque sean inolvidables porque los tienes en tu en tu memoria todos los días bueno siempre siempre dije que mis goles para mí fueron los goles más más importantes más que por por belleza siempre dije finales de de champions lado que que hice al manchester gol de semifinal de champions al real madrid también es un gol muy muy recordado por por mí por él por el gol y por lo que significaba más que nada también un partido semifinal contra el madrid pero pero también lo que te decía antes tendría que repasarlo y ver para para terminar de elegir y el de diego ese por aquello de que encima era un gol parecido al de diego y todo el mundo fuimos inmediatamente a compararlo con el de diego sí también obviamente obviamente que sí si bien no fue de de gran importancia ese gol por significado por por cercanía y parecido a lo que fue del diego no porque fue algo muy muy loco que sea tan tan similar a la jugada esa sin repito sin tener nada que ver el momento y el partido de uno con el otro la jugada fue similar contaros un poco tu evolución que es la que yo creo que más está llamando la atención para alcanzar la la puntería y la certeza que estás teniendo ahora tú has ido cambiando ya tienes un mecanismo que cuentan los pasos hacia atrás hacia cuéntanos cómo ha sido porque quizá haya sido en lo que más has evolucionado de todo bueno un poco de todo por ahí ante me acomodaba y y pateaba por patear intentaba obviamente pasar la barrera y que vaya al arco pero lo hacía sin pensar digamos hasta que fui entrenando me fui agarrando hábitos tanto en el posicionamiento en los pasos en la pegada el probando poner el pie de una manera de otra y viviendo no y también va por racha a veces tener la suerte de que patear y iban todo al arco van todo adentro y hay veces que patear y cinco o seis y pegan todo en la barrera es uno cuando cuando va va haciendo goles agarra mucha más confianza y a la hora de ir a patear un tiro libre también también se nota y ayuda ayuda muchísimo va con otra con otra mentalidad pero pero todo trabajo y todo entrenamiento creo que fui fui mejorando el golpeo con entreno ahora menos la verdad que ahora menos ya más o menos tengo agarrada la costumbre y la idea de cómo como 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 pararme como pegarle pero pero sí que he entrenado mucho y te fijas en también en otros lanzadores has visto vídeos has visto o cuando ves un partido va a ver cómo golpea este como cuántos pasos da como se perfila sí sí veo los los cuanteadores pero creo que cada uno tiene su su forma y su manera de patear y es muy difícil de copiar a otro creo que cada uno tiene que hacerse lo suyo y de intentar lo que siente mejor a uno para para patear no es muy difícil mirar y copiar sino uno que entrenar y ver qué es lo mejor para para cada uno pues llegamos a hablar de los marcajes te molestan especialmente son marcajes al hombre no te han hecho tantos pero pero si ha habido tres o cuatro entrenadores que te han puesto hay un perro de presa que te siguiera hasta el baño te molesta tú cuando sales al campo y ves que tienes uno al lado dices o no dices bueno si estás siempre conmigo no molestarme no molestarme no pero sí que por ahí son partidos feos no es un partido raro el tener uno siempre cerca la verdad no me pasó mucho tampoco pero no no me molesta pero sí que es un partido raro diferente y le dices algo y a veces nos ponemos así depende cómo es el partido en qué situación a veces algo no decimos quién ha sido tú tu pareja de baile que más estaba estaba ahí pero recuerda que ha estado siempre ahí no no me acuerdo no me acuerdo la verdad que no puede ser exagerado en líneas generales para lo que te pecan aguantas bien las las patadas no te revuelve no de vez en cuando miras así como diciendo basta pero no tienes en ese sentido tienes paciencia no así nunca fui de de quejarme creo que forma parte de de esto el que haya contacto que haya patadas y que me molesta más la 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 centrada cuando son de mala leche por ahí eso sí que me molesta un poco más pero sí 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 no es así es parte del juego y la verdad que no no lo toma mal y los porteros los estudias te da el preparador de porteros una chuleta y te dice mira este se tira bien los penaltis se suele tirar para un lado para otro en las faltas directas donde se colocan a los porteros también tienes cierto estudio sobre ellos antes no antes no porque por ahí me condicionaba mucho a la hora de tener que patear o d d de un mano a mano por ahí tenía situación a que te viene a la cabeza lo que viste y te hace dudar y ya la duda está a seguir mal pero pero sí que en este último tiempo empecé otra vez a mirar y ver sobre todo en los tiros libres para ver si 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 se mueve antes y del pasito si no como resiona es como para la barrera la verdad que que ahora sí lo estoy un poco más saca al final eres un currante de fútbol te fijas en las cosas a pesar de los niños a pesar de que te ha quedado sin siesta resulta que sigues trabajando te un poco la forma de conseguir el gol si obviamente sí que que sigo sigo queriendo aprender sigo queriendo seguir creciendo y y eso hace que me ayude muchísimo me tocó ahorrar muchos penales también y me molete quiero mejorarlo y la manera de mejorarlo es entrenarlo viendo viendo el rival también como ellos me estudian a mí seguramente también como 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 es lógico no intentar de saber cosas de rival que nos ayuden a nosotros a sacar ventaja pero los penaltis ahora que lo ha sacado no parece que sea algo que te preocupa a ti mucho no preocuparme no pero pero sí que me molesta errar penales obviamente porque porque no a nadie le gusta errar y y me molesta no me preocupa pero pero bueno también entiendo que es parte de del juego y a veces con más complicado todavía con patías mucho y y muy seguido por ahí cada vez más difícil no porque lo que te decía antes hoy se estudia todo los porteros son muchísimo más rápido que antes mucho más trabajado mucha más fuerza de pierna y eso hace que que sea más complicado también el patear penal es un futbolista muy esponja que coges todo lo que ves a tu alrededor es decir por ejemplo en ese mes y nuevo centrocampista que está viendo ahora que baja muchas veces a la divisoria por el balón ahí has cogido cositas de xavi de iniesta de estos centrocampistas que has tenido durante tantos años que han sido el adn barça sí obviamente que sí que me gusta ir creciendo no como decía recién la verdad que chave y iniesta eran dos jugadores incomparables no y muy difíciles de copiar o de que sea alguien parecido a eso no pero pero sí que lo miraba mucho y tanto cuando lo tenía como compañero como cuando lo veía desde afuera y y si me gusta me gusta aprender y sacar cosas de compañeros y de futbolistas de afuera también como has visto la evolución del fútbol en general y de la liga española en estos 20 años que ya llevas aquí bien viendo lo primero desde la base lo ya vas creciendo ha visto una gran evolución en la liga sí creo que sí que fue creciendo muchísimo la liga y que cada vez fue más más igualada si bien se dijo que que siempre o lo último año era liga de tres equipos Real Madrid Barça y Atlético creo que fueron unas ligas muy 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 difícil ganar en en a cualquier equipo en cualquier campo que ir de visitante es cada vez más más complicado porque el equipo de chicos hacen fuerza fuerte de local y saben que es su su oportunidad para para conseguir los objetivos que cada uno tenga pasa por por ganar de de local y y y que cada vez más y que cada uno tenga más más difícil ganar los partidos echas algo de menos del fútbol de hace diez años 15 años añoras cosas sí creo que sí que hoy el fútbol se hizo muy muy táctico muy estudiado donde la mayoría de los partidos que nos pasa a nosotros el rival se encierra atrás no te deja espacio está ese partido trabado, feo y es verdad que antes había había más posibilidad había más espacio, había más tiempo para pensar hoy todo eso es mucho más mucho más difícil y mucho más táctico todos los partidos ¿el fútbol de quién es? ¿del talento o del colectivo o del equipo? no, del colectivo el colectivo, del equipo creo que es fundamental y del trabajo ya te digo cualquier equipo sin jugadores con muchísimo talento te puede igualar y hasta ganar con orden, con trabajo con esfuerzo con ayudas continuas, sin dejarte espacio creo que eso hizo que todo sea muy igualado a día de hoy ese duelo que habéis mantenido durante 10 años en el tiempo Cristiano y tú le ha hecho mucho bien al fútbol español ¿no? porque yo creo que os ibais a ir retroalimentando entre vosotros nunca había habido un duelo en la liga española tan directo en el tiempo en los dos grandes clubs era como que si no se pudiera vivir si en uno y si en el otro ¿no? sí, la verdad que fue fue especial y fue un duelo que va a quedar para siempre ¿no? porque fueron muchísimos años y no es fácil mantenerse tanto años compitiendo a un máximo nivel es más en los dos equipos que estábamos tan exigentes tanto Madrid como el Barça los dos mejores del mundo y competir de igual a igual tantos años creo que que quedará para siempre fue muy lindo el duelo deportivo vivido en nosotros en lo personal y creo que la gente también lo disfrutó sea del Madrid, del Barça o en general el que le gusta el fútbol creo que lo habrá disfrutado ¿como para echarlo de menos o no? ya son etapas que pasan y de vez en cuando dice que pena que no esté Cristiano aquí para poder no, obviamente que cuando Cristiano estaba en el Madrid si bien los partidos siempre son especiales que esté él en el Madrid por lo que significa lo hacía mucho más especial también pero bueno son etapas que que van quedando atrás que vamos quemando y que que sigue y es lo que hay ahora de los récords que vas superando semana tras semana ¿te informas tu activismo? ¿tú lo ves? ¿o te vas diciendo a la gente? no, me entero te dice mira, ahora supera uno que dice la UEFA y tal ahora ya van los 700 o eres tú el que estás un poco ahí no, la verdad que no estoy pendiente pero pero hoy te enteras de todo por las redes sociales por amigos por compañeros por los periódicos es muy difícil que 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 no te llegue los días antes o el mismo día o enseguida si no por uno y por otro me termino enterando pero la verdad que yo no no soy de fijarme mucho en esas cosas pero hay uno que llama mucho la atención porque lleva muchos años sin Gento ha ganado 12 ligas para el Madrid llevar 10 Gento nos dijo en esta misma serie que ese es el que cree que le puede superar que el de 6 Copa de Europa lo ve complicado seguidas sobre todo como fueron las en ese de las 12 de Gento las tienes ahí puestas ahí en tu punto de mira no, la verdad que no pero ojalá ojalá aunque sea igualarlo y ponerme con él o pasarlo si es posible por lo que significaría para nosotros conseguir más liga para lo personal para el club para el equipo no por el hecho de superar el récord sino por conseguir más más liga a nivel de institución y hay de alguno que te sientas especialmente que diga joder este sí que me ha costado este sí que tiene valor tiene historia tiene hay algunos de estos que siempre no quieres más a papá que a mamá pero hay alguno el goleador de la liga creo que es un récord muy muy importante y muy muy significativo ¿no? pasaron jugadores espectaculares por esta liga los mejores del mundo y y ser yo el que sea el goleador de de esta liga con lo que significa la liga española es especial la verdad creo que es uno de de los récords más más lindos que que tengo es casi un gol por partido tú cuando lo piensas bueno o sea que llevo cuatrocientas y pico partidos y llevo cuatrocientas y pico goles la verdad que sí que son son muchos son muchos años los que llevo en esta en esta liga muchas temporadas que que no sé si otro delantero goleador estuvo tanto tiempo tanta temporada como me tocó estarlo a mí que eso me ayudó muchísimo a seguir creciendo a nivel de goles y bueno para mí es es un honor estar en en la historia de la liga ¿te sigue divirtiendo cuando entras entrar a divertirte y cuando te divertís salen las cosas natural y y más fácil la última ¿cómo te gustaría que te recordara la historia del fútbol? no sé si bien siempre recibí muchísimo cariño de toda parte del mundo y soy un agradecido siempre pensé que que hago lo que me gusta que lo disfruto muchísimo y que después la gente opine y diga lo que quiera tanto en en la actualidad como como en un futuro muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias gracias Leo ok vale muy bien